Hola amigos que tal como estan? yo soy Carlos Cornejo y estamos aquí nuevamente para hacer un nuevo video Bueno pues la ruta de ahora es nuevamente hacia San Jose Loma ese pequeño cantón que cuenta con distintos lugares para disfrutar así que démosle, vamos a darle Dejarnos de chocolate Vemos pues tío, de nada ya sabes Vamos ahorita en este momento caminando, disfrutando un poco de este clima Disfrutando de este pequeño recorrido, la verdad, la verdad ya es un poco tarde, son aproximadamente las 4 y media Así que vamos Yo no soy de por aquí, soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas, baila la cumbia minggui Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas, baila la cumbia minggui Y que sorpresa encontrarme a uno de mis primos, viene de pasear a la mascota Y como les estaba contando, me encontré a mi primo Adiel, al parecer viene de pasear a la mascota Bueno pues acabo de encontrarme a otras personas, es una familia, una muchacha, una muchacha muy simpática, una señora, la verdad no sé cómo se llama, y vaya sorpresa que son las personas que he estado intentando grabar, pero a la onda, porque yo sé que hay personas que se sienten incómodas cuando uno las graba, y pues igual cuando llegué me dijeron que borrara el video, porque le estaba apenas a salir, y pues ni modo, no, tuve que venirme pronto porque el tiempo va corriendo, el tiempo no se detiene, creo que ahora no pienso detenerme tanto, solamente voy a pasar a tomar un poquito de agua, y pues, y nos vamos a ir rápido porque el sol está a punto de ocultarse y necesito ir a grabar el atardecer bueno, una vez ya con el tanque lleno, estamos listos para continuar con este recorrido bueno amigos, aquí hemos llegado a la posa principal de este hermoso riachuelo, la verdad me encantaría mucho poderme bañar, pero por el momento el objetivo principal de este video no es venir a bañarnos, lo que pretendo, básicamente, es enseñarles, donde finaliza toda esta gran cantidad de agua, eso es lo que yo les quiero mostrar, si han preguntado alguna vez, a donde va a dar el agua de los ríos, donde nace, cual es la trayectoria así que en este video les voy a mostrar, todo el recorrido, partiendo desde este punto hasta donde finalice, no me importa si se hace de noche, no me importa cuánto tiempo me tome, pero vamos a comprobar donde va a parar toda esta gran cantidad de agua, así que amigos, acompáñenme y bueno pues amigos, estamos aquí en un punto parado en una pequeña curra, que más bien parece una isla, así que vamos a continuar con este pequeño recorrido como pueden ver, el riachuelo, el riachuelo continúa aquí, pueden ver que ahí sigue pasando el agua, sigue por aquí, sigue por aquí, continúa por aquí, continúa por aquí, y encontramos otra posa y como pueden ver, el agua al parecer todavía no ha bajado su caudal, sigue estando bastante fuerte, así que esa es una razón para seguir continuando y y y Vaya que esta un poco cansado el recorrido, pero vale mucho la pena, hemos comprobado que el agua aun sigue bastante fuerte, no ha bajado su caudal, les voy a mostrar esta pequeña poza, vean, observen el recorrido, y pues es una maravillosa experiencia la verdad, un poco cansado, he mojado los zapatos, pero eso no importa, y pues sigamos avanzando, no hay tiempo que perder. Podemos observar amigos de que el caudal del agua esta bajando bastante, bastante rápido, que la cantidad de agua que al principio era bastante caudalosa, hoy es bastante suave, pero aun sigue, el agua aun sigue, vamos a ver si nos lleva hasta el mar, a algún lago, o a algún rio. Eso es lo ultimo, y se estanca aquí. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, estuvo bastante interesante, este recorrido aproximadamente duró 40 minutos desde donde empezamos, donde estaba la gran cantidad de agua, hasta donde finaliza. Hace 10 años, el agua que nacía allá, no tenía fin, seguía todo este recorrido, aproximadamente le faltan quizás un kilómetro, para llegar al río Fiboa, donde colisionaban las dos aguas, se juntaban, y seguían su camino, y pues esto ha sido una maravillosa aventura, creo que todavía estamos a tiempo para llegar a ver el atardecer, así que a partir de ahora, voy a apagar la cámara, y me voy a ir volando. Vamos a hacer ahorita la teletransportación, permítanme concentrarme un poco, voy a intentar hacer la teletransportación para poder llegar a tiempo, así que deseenme suerte, voy a concentrarme un poco, así que ya saben. No pude llegar a tiempo al atardecer, lastimosamente, el sol ya se ocultó, y pues ni modo, por el momento hay que descansar un poco. No. 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 No.